Música Seguimos en la suma de los mejores Ustedes son fundamentales, factor esencial para que haya suma de mejores Bueno, a propósito de responsabilidad política Hombre, por supuesto, exactamente ¿Y dónde está la responsabilidad política? No, la responsabilidad política, usted la tiene que cobrar en la urna Ah, bueno Aquí la gente olvida muy fácil, hombre O sea, ahí usted de alguna manera pone de manera tácita el nombre de Sergio Fajardo Valderrama No, tácita, no, lo pongo de manera directa No, aquí cuando dice Dígalo en la cámara Usted está hablando de un problema que involucra a un exalcalde de la Ciudad de Medellín Que hoy es aspirante a la presidencia de la República Sí, por supuesto Un exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia Hoy es aspirante a la presidencia de la República Que siempre enarboló las banderas de la decencia, la transparencia Y que le da clases a los corruptos No conozco a Sergio Fajardo que hay una denuncia contra un corrupto Pero resulta que esa persona, no obstante lo que se ha dicho, por ejemplo Esto que es objetivo, ¿no? Usted no se está inventando esto Es objetivo, es objetivo No hay pruebas, si no ya suena... Lo que ha ocurrido después de que él dejó la gobernación de Antioquia y la asumió Luis Pérez Gutiérrez Como por ejemplo estuvo en vilo el departamento de Antioquia frente a la categoría Que eso significa mucho Iba a perder su categoría y eso tiene impactos que obviamente afectan a los 6 millones y medio de antioqueños Aquí en Antioquia se conoce mucho objetivamente de lo no bueno que hizo totalmente como él dice Sergio Fajardo Valderrama en la gobernación de Antioquia Pero eso es aquí en Antioquia, es aquí en Antioquia y en el resto del país En el resto del país hay que seguir orando y rezando para que se den cuenta y miren el departamento Sobre lo que ha pasado con Sergio Fajardo Sergio Fajardo tiene aquí en aprenderle Primero, tiene un hermano que se llama Andrés Fajardo, representante legal de la constructora Fajardo Moreno Un total estafador Y lo digo así, no le garantizo la presunción de inocencia Porque tengo absolutamente todas las pruebas que indican que Andrés Fajardo es un estafador Pero sigue siendo inocente Claro, hasta que el pueblo diga lo contrario Bueno, bueno, dejemos el tecnicismo Lo otro No, ya se enojó, ya se enojó Rubén La constructora Fajardo Moreno le dio deuda al municipio de Medellín Más de 30 mil millones de pesos que se quieren robar por concepto de compensaciones urbanísticas No la han pagado Y entonces Y Sergio Fajardo Valderrama también tiene que salir a aclararle a la opinión pública ¿Cuáles fueron las relaciones de su difunto padre, el señor Raúl Fajardo Moreno Con el señor del mal, Pablo Emilio Escobar Gaviria? ¿A quién le vendió su casa en la loma al campestre? Que lo que está aquí lo aclare Yo tengo el certificado de libertad Oiga, ¿qué pensaría? Pero lo único que yo veo hablando de ese tema es a Rubén Claro, porque es que lo resto... Lo único que yo le escucho hablando sobre ese tema es a Rubén Lleva años con el tema ¿Por qué el rey? Y uno no ve ni los organismos de justicia Y a mí no me ha llamado a la fiscalía Y a mí no me ha llamado a la fiscalía Y a mí no me ha llamado a la fiscalía No Ojalá me llamaran porque tengo la documentación Con gusto la llevaría ¿Qué pensará Claudia López Que siempre levanta la voz en el Senado de la República? Investigadora Y anda recorriendo el país con el partido Alianza Verde Para que se firme un... Es un previsito, no recuerdo si es un previsito Que es lo que quiere un referéndum Que los sueldos de los congresistas Entre ellos Contra la corrupción en todo caso ¿Qué pensará ella? Que anda enarbonando la bandera de la lucha en el país Contra la corrupción de uno de sus aliados políticos Que es Sergio Fardo Alderrama Si se le escucha a usted decir esto con la certeza Como le está haciendo Porque usted está hablando con absoluta certeza Y está diciendo hay pruebas Yo las tengo Estas cosas no le llegan a Claudia López Claudia López padece presbicia hace mucho rato Solamente ve lo que le interesa A mí personalmente me gusta el tono beligerante de Claudia López A mí me gusta Tiene cosas muy positivas Pero tampoco se puede dejar pasar al lado O se puede hacerse el pendejo Sobre la situación con Sergio Fajardo Y su amistad que tiene con Sergio Fajardo Y no solamente con Sergio Fajardo Sino también con Alonso Salazar Quien salió inmerso en un escándalo Abrazado, borracho, con alias Memín Esa fotografía no la vio Claudia López No, Claudia López solamente A mí eso es lo que me genera un poquitico de suspicacia Porque si vamos a ser beligerantes Seamos con el mismo rasero Con coherencia Claudia López mira solamente Lo que le pasa a Luis Alfredo Ramos Botero Que entre otras cosas Cuando le dijeron Bueno, usted tiene pruebas contra Luis Alfredo Ramos Botero Dijo, no, pues yo tengo unas suposiciones Tengo unas investigaciones Mire, cuando uno tiene investigaciones Y tiene pruebas Pues las pruebas tienen que ser válidas Porque las simples suposiciones En un proceso judicial no sirven de nada Y ella solamente mira Lo que tiene que ver con Luis Alfredo Ramos Botero Pero no mira lo que pasa en Antioquia Con otros sectores Como la clase política Que usted acaba de mencionar Sobre el tema de la recolección de firmas Si a usted le están pidiendo la firma Para que le reduzcan el sueldo a los congresistas Usted está votando el tiempo Porque es que el congresista No va al Congreso por los 25 millones de pesos El congresista va es por los contratos Para que hagan ese cálculo El congresista no está pensando en 25 millones Porque un congresista no le mete 2 mil millones de pesos a una campaña Para irse a ganar 25 O sea, hagan el ejercicio matemático Ustedes, ahí les da lo que va a meter 25 millones Entonces, dejemos la bobada de firmar esas cosas Que eso no es... O sea, la corrupción no está en los 29 millones O en los 25 Si los escuchamos a ustedes 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 Y somos consecuentes con lo que pidió ahorita Rubén Lo primero que hace la gente entonces en este país Es ahí sí abstenerse De votar De participar en política Porque estamos hablando en general Eso me suena a generalidad Y tampoco No le gustó por lo que digo No, tampoco No, no, no La verdad es que no todos los políticos No todos No todos nuestros senadores de la República No todos nuestros congresistas Nuestros representantes de la Cámara Son esos corruptos Que usted acaba de dejar entrever ahí No, por corruptos no Pero lo que pasa es que nadie va por los 29 millones No, corruptos que vayan no por su sueldo de 27 millones de pesos Va por otras cosas Si no por los contratos Es que eso no Es que eso no tiene Entonces No, yo sí quiero llamar la atención muchachos Es con sobre No, generalicemos Entonces usted decía ahorita Estas cosas donde se quedan Dice Nos corresponde a nosotros Que tenemos la posibilidad de ir a las urnas Y castigar o premiar Pero Así como están dichas ¿Qué es lo que pasa? Así como están dichas No va a ir nadie a votar por nadie Lo que pasa es que hay que ir a votar Por los que realmente se merecen llegar En este caso Pero el problema no es el sueldo, Roger El problema no es el sueldo Si usted trabaja bien, pues que gane bien Si usted está en el sector privado, pues que gane bien Eso no está mal El problema es que ellos no van por el sueldo La mayoría van O por contratos O para hacer lobby a los empresarios Y muy poquitos los que tienen el altruismo Voy a ser altruista Yo escuchándolo Yo escuchándolo Juan Carlos me quedo Yo escuchándolo me quedo con ganas De no volver a abrir la boca Para esto de construir cultura política Y lograr otra desconfianza Porque precisamente Hay que buscar en todo lo mejor Entonces precisamente ¿Qué es lo que tiene que pasar? Van allá Que vayan a las urnas El día 11 de marzo A escoger al nuevo Senado de la República Y al nuevo Congreso Y a la nueva Cámara de Representantes Pero con gente muy buena Y para eso Tienen que estar muy bien informados Eso es distinto Por eso son un factor importante Ustedes en las urnas Permítanme una cosa Transparencia Internacional Capítulo Colombia Hizo hace un par de años Una encuesta Que no ha cambiado mucho No ha variado mucho La encuesta La encuesta El resultado de la encuesta era Le decía lo siguiente Al 82% De la población colombiana Le interesa Un repito La actividad política Ah sí Pero En el país Y al 18% Si les interesa un poquito Pero porque están metidos en ello Bueno y entonces Porque están metidos en ello Entonces ese indicador Ese indicador Pues revela el desgano Del ciudadano promedio Por la participación Y entonces ¿Qué hay que hacer? Con lo que dice el amigo Juan Carlos Que estoy absolutamente De acuerdo Identificado Venga señor Me da la mano Identificado Nos ponemos de acuerdo En algo por fin Pues hombre Lo que toca Lo que toca es Betar Abstenerse Y señalar Y señalar Y denunciar Abstenerse ¿De qué? ¿De participar? Es una opción No Es una opción activa No señor El voto en blanco El voto en blanco No es abstenerse No, no, no Ojo, no es abstenerse Hay que voltear No votar, no votar Sí, no votar Hombre, bueno Yo estoy en total Desacuerdo con los dos Ellos están de acuerdo El asesorismo activo También es una opción política No, pero hay que hacerlo Pues imagínese Nadie representa Usted lo dijo Y ese 12% Y ese 12% Son los que sí participan Y son ellos los que toman La decisión Por los otros Que no participan Entonces lamentable Lo que hay que hacer Para terminar ya este segmento Lo que hay que hacer Es participar Pero con conciencia Con juicio Conociendo cuáles son Los buenos Porque yo Terminando lo que Ustedes se ponen de acuerdo Se van desanimados Y yo estoy en desacuerdo Con ustedes La idea es voltearlo Entonces voy a coger El sofá En el que mi mujer Me fue infiel Y lo voy a tirar Por el balcón Para que se acabe La invidelidad Se acabó la invidelidad Hay que voltearlo Hay que voltearlo Que el porcentaje Sea al revés Que sea más la gente Que participe conscientemente Para que los que sean elegidos Porque es que ese es nuestro régimen ¿Qué hacemos? Pero Roger Pero me deja Dejame una ñampita Una ñampita Para irnos a comerciales ¿A usted le parece Roger Que el colombiano Se va a animar A hacer esa cultura política De la que usted habla Cuando el presidente Juan Manuel Santos Acaba de objetar Dos proyectos Uno que tiene que ver Con los pensionados Que le prometió en campaña Reducirle el pago de salud Al 4% Y no reducirle las semanas A las mujeres Para que se pensionen No es que tenemos que cambiar Todo Y cuando acaba Y debemos de ser cositeros ¿Cómo? No sé cómo Pero hay que cambiar Participando muchachos Pero participando bien Espere Y cuando acaba el presidente De definir esa crisis ministerial Para mover las cuotas Con el partido conservador Y cambio radical ¿Qué hizo? Se le abrió un del parche Y tiene que ajustar un poquito La unidad Para terminar su último año De viabilidad fiscal Yo sí quiero decir No vayan a pensar Señores y señores Que tirando el sofá Por el balcón O quemándolo Su mujer va a dejar De serles infiel Cambiemos todo Hay que participar Hay que participar Hay que cambiar a ella Hay que participar Hay que cambiar el sistema La mujer Ah bueno Esa es la figura Cambie la mujer Escoja un buen presidente Escoja un buen representante Y un buen senador Pero la gente no lo hace Roger La gente le apereza votar Bueno vamos a las comerciales Vamos a las comerciales Ya regresamos